Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento Reportan choque leve en Ave Faro y Avenida Lapislázuli, por lo que se congestiona dicha avenida En López Mateo Sur hay lento avance de la colonia Agua Blanca hacia Avenida Las Rosas Así como Periférico Sur de Mariano Otero al llegar a su cruce con Avenida Inglaterra Tráfico pesado en Avenida Vallarta de Manuel Acuña hasta Avenida Patria Por lo que se recomienda tomar la calle Independencia para salir por Sebastián Bach Avenida México con vialidad fluida desde los abedules hacia Américas Respete los límites de velocidad, la temperatura 16 grados centígrados, cielo soleado Soy Jessica Salinas, buen día Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial